Hey, beso, ya fui en el Zacti, ¿está? Vá a nuestro... Te doy lindas que en gruas, porque te acaban tú Te doy lindas que en gruas, porque te acaban tú Te doy lindas que en gruas, porque te acaban tú Te doy lindas que en gruas, porque te acaban tú Vamos verlo, espera, Pierce Chui És yo un rubio Heyy, eso es como ellerro, todo sk Zoo en gruas Me trucs violentos y nos triras là los problemas suddenly vienen los ciudadanos y también yo hice un juicio miel, yo deseo pro español Yo hice un jefe de soc solo, yo era bien Yo hice un juicio, no lo es bien Yo lo hice un juicio Yo hice un juicio, no meMarki Yo hice un juicio, no me съes unратzada Pero yo siempre lo hice un juicio Yo digo, наверное, ya me voy No, ya no me voy Por eso, b*** Me voy a tu sueño y se me reche Me voy a tu sueño y se me reche Yo digo, no me voy a tu sueño y se me reche Me voy a tu sueño y se me reche Me pego yo que no lo pego yo Me voy a tu sueño y se me reche Liganguro, aguayento Esos liganguros, voy a dejar aguayento Liganguro, aguayento